Sarango a propósito del incremento del salario. Ya todos conocemos que el presidente hace días, unos dicen que faltó el tema técnico y más fue político. Ayer una última reunión entre trabajadores y empleadores, al final los trabajadores dijeron, no, está bien los 25 dólares y con eso está decidido que van 25 dólares de aumento a partir de enero del 2022. Edgar, le pregunto, usted como presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, ¿están plenamente satisfechos de ese aumento o todavía querían algo más? Bienvenido a la WQ, buenos días. Buenos días, William. Un saludo para todos los que nos siguen por esta prestigiosa radio WQ. Mire, para la Confederación de Trabajadores del Ecuador siempre ha sido su aspiración que los trabajadores avancemos a un salario digno, un salario en el cual se vean reflejados los verdaderos intereses de querer mejorar la economía, un salario en donde nuestras familias se vean seriamente representadas por los que hacemos el sostén o por los que hacemos la sostenibilidad en el hogar. Es decir, todo tiene un complemento. Durante todos estos tiempos ha sido imposible ponernos de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Todo el pueblo ecuatoriano lo conoce. Siempre a fin de año, primero no nos ponemos de acuerdo las partes, segundo acuden ya a los consabidos análisis técnicos y tercero, finalmente es el gobierno el que define el incremento salarial que para el caso del año anterior fue cero. Es decir, no hubo incremento salarial en plena pandemia y obvio que aducieron algunas pérdidas en algunos sectores empresariales. Con lo cual, el presente año manifestaban de igual manera que el índice de inflación llegaba apenas a 1.5. Esa realidad reflejó otras situaciones al interior del Consejo en el cual los representantes de los trabajadores y quien habla como parte de él mismo habíamos manifestado acogernos entonces a lo que fue una oferta de campaña del señor presidente de la República, Guillermo Lazo, estableciendo que en cuatro años el incremento al salario básico unificado sería de 500 dólares. En esa dinámica, pues nosotros seguimos insistiendo al interior del Consejo sobre ello en una propuesta, oferta de campaña. ¿Qué entiendo? El señor presidente de la República tuvo algunos argumentos y algunos parámetros también para poder manifestar y sostener en campaña el incremento de 100 dólares. No hay temores, Edgar Sarango, le pregunto esto al presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, temores de que los empresarios, no todos, comiencen a despedir a trabajadores o sencillamente, hay un término que se utiliza mucho en la calle, a sacarles la madre para poder de alguna u otra manera pagarles ese aumento en el sueldo, es decir, darles más trabajo pero no pagándole sobre tiempo. Hay dos respuestas a la misma, mi estimado Guilla. La primera es que el nivel de productividad bajaría porque la contratación no es lo mismo que tener gente que ha desarrollado experticias al interior de las empresas en las cuales de hecho también se debe considerar dentro del incremento salarial. Sin embargo, nosotros creemos de que en el tiempo el sector empresarial se dará cuenta de que el asunto no pasa por incrementar salarios para mejorar justamente los ingresos económicos en los sectores productivos o los sectores empresariales. El asunto pasa justamente por la mala distribución de la producción en la mala distribución de la riqueza porque no se trata solamente de ganar, ganar y aquí se trata de ganar tanto el sector empresarial como los sectores justamente encargados que a través de la mano de obra de la fuerza de trabajo desarrollamos las actividades productivas en el país. Entonces merecemos también un incremento salarial con lo cual se dinamizaría la economía. Eso ha sucedido, estimado William, en países como Uruguay, en países como Portugal, en donde los gobiernos incrementaron su salario y naturalmente o concomitantemente a ello se produjo este incremento en la dinamización de la economía. Ayer el presidente, nuestro presidente Guillermo Lazo dijo que esos 25 dólares él aconseja más bien guardarlos, tenerlos allí, ahorrar. pero también los ecuatorianos nos preguntamos en esa alza en que vendrá a partir de enero no hay control de precios. ¿Por qué la Confederación de Trabajadores del Ecuador no presiona para que se pueda controlar los precios a nivel nacional? Porque todo va subiendo antes de que suba el sueldo. Una propuesta política que ha presentado la Confederación no solamente en los tiempos actuales sino hace un tiempo atrás es justamente avanzar en una situación bastante álgida, bastante que hay que tomar el asunto por donde debe ser. Al gobierno le corresponde justamente tomar esta decisión. El país adolece de una institucionalidad en este momento. hay una desinstitucionalidad total en el cual el gobierno tiene la responsabilidad histórica de tomar como yo manifiesto el toro por los cuernos. ¿Qué significa esto? Justamente hay que avanzar a una seguridad jurídica que dote al país de elementos claros para poder avanzar en procesos productivos como por ejemplo una política laboral o seguridad laboral seguridad jurídica laboral. La defensa lo que usted acaba de decir la defensa del consumidor los sistemas especulativos antes que se anunciara justamente el incremento salarial ya habían elevado los precios de los productos. Usted va al supermercado va a una tienda y los productos prácticamente se han doblado el caso por decir de un jabón de 44 centavos a 86 un litro de aceite de unos 53 a 2 2 2 86 así sucesivamente es decir estos sistemas especulativos y en una economía dolarizada es bastante dura difícil para los ecuatorianos esa es la propuesta que nosotros tenemos mi estimado William seguridad fiscal tributaria hay que avanzar en la seguridad social es decir hay elementos que le corresponde al gobierno nacional hacer grandes inversiones es decir tomar grandes decisiones políticas que le permitan justamente al país saber bajo qué condiciones nos debatimos y cuáles y qué condiciones enfrentaremos a futuro gracias Edgar Sarango por acompañarnos presidente de la confederación de trabajadores del ecuador dando su punto de vista a propósito de ese aumento de los 25 dólares que correrá a partir de enero del 2022 un abrazo a la distancia seguiremos en contacto Edgar muchas gracias William un saludo para todos vamos